Saludos mi gente que estamos de nuevo ahora con este corrido que se llama Dicen de mí de los nuevos ilegales, espero les guste la versión del requinto Suscríbanse los que no están suscritos, denle like, activen la campanita de las notificaciones para que les lleguen notificaciones cada vez que suba un video y pues sean los primeros en mirarlo, en dar like y comentar y pues saludos a mi compa Chalío que la pidió también a mi compa Cristian Miranda para Gonzalo Leal, Raúl Noriega, Daniel Sánchez Cristian Isiordía para El Niño Perdido, para Daniel Rodríguez para Eric A.B., para Javier Santibáñez, para mi compa Memo Ibarra hasta Lázaro Cárdenas, Michoacán pues a ver qué tal nos sale, dicen de mí, ahí estamos al tiro y al piquetillo Dicen de mí, que el dinero me ha cambiado y eso es malo Considero que es más gacho andar hablando De la gente que sabes que te ha ayudado Yo no olvido al que a mí me echó la mano ¿Qué les diré? Estoy joven pero también incurdido Inconsciente siempre estoy de lo que digo Y si hay alguien que se sienta aquí ofendido invitados están a agarrar camino Quieren que me porte bien con los que un día me humillaron tantas cosas que aguanté pero todo ya ha cambiado Amistades suelen ser las que siempre te acompañan las que siempre están contigo si en las buenas o en las malas el amigo no te juzga no te critica no te da la espalda el seno siente envidia el amigo es el que está cuando tú lo necesitas Sigue mi fe pero la gente a pesar de lo que me han hecho no se agüiten si es que ahora les soy sincero en un mundo que nadie tiene respeto si eres de esos no saldrás del agujero Sé lo que es la conciencia se sirve en un plato frío aunque en frío te lo comes despacito la inocencia desde cinco la perdimos malo bueno yo nunca me he arrepentido Quieren que me porte bien con los que un día me humillaron tantas cosas que aguanté pero todo ya ha cambiado Amistades suelen ser las que siempre te acompañan las que siempre están contigo en las buenas o en las malas el amigo no te juzga no te critica no te da la espalda no te da la espalda el amigo es el que está cuando tú lo necesitas ay más o menos quedó dicen de mí saludos ahí estamos al tiro y al piquetillo hasta el próximo video muchas gracias gracias gracias